Oiga mi gente Lo más grande de este mundo Que se haga sentir El poder tan profundo Los llamé Yo les enseñaré dónde A votar con todos ustedes Mi gente siempre responde Venimos todos Para irnos a votar Yo aquí junto a ustedes Nos iremos a votar Venimos todos Ay, para irnos a votar Porque este año mi gente Nosotros vas a escuchar Conmigo si van a votar A ti no van a contar Conmigo si ¡Epa! Que voten mi gente Que voten mi gente Que voten mi gente Que voten mi gente El tiempo que el pueblo ya diga presente Que voten mi gente Que nuestro futuro de esto depende Que voten mi gente Este es el momento la fuerza se siente Que voten mi gente Florida decide quién es presidente Voten mi gente Mi gente de Puerto Rico Voten mi gente Un millón en Florida Bueno y te repito Voten mi gente Dale lo ley Dale lo ley A votar Voten mi gente Votemos bandera Que todo es posible Voten mi gente Pa'lante Unidos somos invencibles Voten mi gente Todo Latinoamérica Todo el Caribe Voten mi gente Por igual Barcelona lo echamos Y que ya Voten mi gente Ahora yo quiero que todo el mundo aquí Vote con nosotros El que no vote Después que no se queje Voten mi gente Y al coro que dicen Voten mi gente Mi gente yo soy Frankie Negrón Y le invito a que estén conmigo Que se unan Que voten mi gente Que más que nunca Su voto cuenta este año Vamos todos a votar Vamos todos a votar En lo que estén compasión Vamos todos a votar Vamos todos a votar Vamos todos a votar De lo ley De lo ley Vamos todos a votar No hay ninguna excusa Dice mi abuela Vamos todos a votar Adelantado y por correo Vamos todos a votar No lo dejes pa' tu mano Vamos todos a votar Porque somos los que el mundo está mirando Vamos todos a votar Vamos todos a votar Vamos todos a votar Este año más que nunca Vamos todos a votar Que lo ven las unas pallas que van Vamos todos a votar Que se cuenten los votos Vamos todos a votar Salgan todos mi gente ¿Qué pasa? Vamos todos a votar Que se oiga Vamos todos a votar Todo el mundo que cante Vamos todos a votar Vamos todos a votar Vamos todos a votar Que lo ven las pallas que van a votar Que lo ven las pallas que van a votar Que lo ven las pallas que van a votar Que todos juntos vamos a cantar Vamos todos a votar Ese coro que dice Vamos todos a votar Que voten mi gente Que cante todo el mundo otra vez Ese coro Que voten mi gente Que cantemos todos Como latinos de mi gano Que voten mi gente Que voten mi gente Vamos todos a votar Vamos todos a votar Vamos todos a votar Vamos todos a votar Que voten mi gente Vamos todos a votar Que voten mi gente Vamos todos a votar Que voten mi gente Que voten mi gente